Y hoy también, Lau, justamente, ¿no?, se celebra lo que es el Día Internacional en Contra del Abuso Sexual Infantil. Y acá en Tucumán son alarmantes las cifras, porque de 30 niños, 5 han sido abusados sexualmente, y de esos 5, uno llega recién a un juicio oral, ¿por qué? Porque los chicos no se animan a hablar, porque no se animan a una cámara GESEL, o porque simplemente no están preparados. Nosotros hablamos, si te parece, escuchamos con la doctora Colón Manasca, que se refería, justamente, ¿no?, a esta situación, a este día, y un acto que se ha realizado en la legislatura a cargo de la doctora para concientizar a los tucumanos respecto al abuso sexual infantil. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Melina Morgenstein, que se ha unido a la Fundación de los Pañuelos Amarillos en esta lucha, siempre visibilizando en las talitas al principio, y hoy que el Estado esté presente realmente es un cambio, es un cambio para nosotros, porque siempre hemos estado en la calle, siempre hemos estado en las marchas, siempre hemos estado, y que el Estado pueda escuchar y pueda dar este lugar para que las madres que no tienen ningún derecho, que son excluidas, porque terminan siendo excluidas de la sociedad, sean escuchadas y haya personas, expertos, como Enrique, como Soledad, como Fabiana Lavaqué, que estén apoyando y acompañando, quiere decir que ese yo sí te creo hoy es más fuerte. Bueno, justamente, ¿no?, que Tucumán sea una de las pioneras, ¿no?, porque en las provincias del norte no se puede hablar justamente de abuso sexual. ¿Cuál es la reflexión que haces en este día, doctor? Y bueno, las provincias del norte son muy feudales, y el acceso a la justicia, el acceso a la salud, el acceso a un tratamiento psicológico es muy difícil, la gente queda marginada, y tenemos que pensar que la población abusada es una población que es muy grande, porque en un aula de 30 niños, por lo menos 5 deben haber sido víctimas de abuso. Entonces, si no se trata el tema, tenemos una sociedad donde hay una población adulta que es muy compleja y que queda excluida nuevamente y que no se puede reinsertar si no recibe un tratamiento. Todo pasa, todo pasa, todo pasa en esta vida, aquí preferimos tomarnos las cosas con mucha alegría, porque todo pasa. Muy bien, Silvia, y estábamos escuchando atentamente las declaraciones de la doctora. Así es, ¿no? Y como decía la doctora Lau, la verdad que hay que hablar un poquito más, hablar a los chicos y bueno, cuando uno tiene la posibilidad o duda, ¿no?, poder asesorarte porque es un tema, la verdad que es complicado, y la verdad que por lo menos acá en Tucumán son cifras alarmantes que a mí me preocupa, ¿no?, decir que 5 niños de cada 30 son abusados sexualmente por algún familiar, por algún vecino, por algún amigo de la familia, la verdad que por lo menos para mí me suena mucho, me hace mucho ruido y es algo alarmante que hay que trabajar y hay que hablarlo como sociedad.